¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Vamos a ver si se suman nuestros amigos a esta transmisión. Son las 10.39 minutos de la mañana. Hoy es sábado. Actividad todos los días en Panamá, pero iniciamos rápidamente con información que se está generando en Venezuela donde militares venezolanos dispersaron hoy sábado con gases lacrimógenos y proyectiles de goma a decenas de personas que exigían cruzar hacia Colombia por un puente fronterizo de Ureña, Táchira, Oeste, cuyo cierre fue ordenado por el gobierno venezolano para evitar la entrada de ayuda humanitaria. Queremos trabajar, gritaba la multitud frente a un piquete de efectivos de la Guardia Nacional con equipos antimotines que bloqueaba el puente Francisco de Paula, Santander, constató un equipo de AFP. El gobierno de Maduro ordenó la noche del viernes el cierre total de los cuatro puentes que comunican el estado Táchira con el departamento colombiano de Norte de Santander, donde está la ciudad de Cúcuta, centro de acopio de ayuda enviada, según dice la información, por Estados Unidos a solicitud del opositor venezolano Juan Guaidó. Creo, señoras y señores, que los niveles a que ha llegado el gobierno de Nicolás Maduro ya son insostenibles. La actitud asumida por esta pandilla de delincuentes encabezada por Maduro y Cabello está haciendo demasiado daño a mucha gente y creo que ya llegó el momento de que algo tiene que pasar en ese país porque no podemos como sociedad de América Latina y del mundo seguir soportando que un hombre tenga secuestrado un territorio como Venezuela. No puede seguir. Este señor se sostiene con la metralleta, con las tanquetas, con las armas y con la pandilla que lo está acompañando en este momento y hoy tiene a Venezuela sumida en la peor crisis en la historia de este país y simplemente, amigos, nadie se atreve realmente a enfrentarlo. El pueblo tiene que enfrentarlo. Hay experiencias, hay experiencias a nivel internacional en donde verdaderamente se ha logrado el objetivo. Nosotros vivimos una época difícil con Manuel Antonio Noriega en Panamá, pero fue mucho más breve y más corta de lo que le ha tocado vivir al pueblo de Venezuela. Esta gente está secuestrada, esta gente en este momento está intimidada y con hambre, viviendo la pobreza, la miseria sin medicamentos y hay precisamente muchos países de América que están tratando y del mundo de darle la mano a Venezuela y este, yo no sé cómo llamarlo. Yo no sé cómo llamarlo porque decirle animal es ofender a los animales. No permite que entre la ayuda de otros países, ayuda humanitaria para tratar de mitigar un poco el hambre y la miseria que está viviendo este pueblo. Esto es canalla, esto es criminal lo que está haciendo en este momento el señor Maduro que yo no puedo llamarle presidente de Venezuela porque es un dictador lo que tiene Venezuela acompañado de la pandilla que lo está acompañando en este momento. Esto no se compara lo que está pasando en Venezuela con lo que pasó en Panamá. Ya Venezuela sobrepasó lo que le tocó vivir en su momento a Venezuela, señoras y señores, lo que le tocó a Panamá vivir en ese momento. Así que y en Panamá, miren lo que lo que vivimos, un gobierno que reconoce al presidente Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, pero no entiendo, no entiendo ese reconocimiento, un reconocimiento a medias, un reconocimiento cobarde porque ahora resulta que no le entregan las credenciales a la embajadora de Venezuela en Panamá que está aquí hace rato, que fue designada por el presidente interino Juan Guaidó y el gobierno panameño no le entrega credenciales. Entonces, ¿de qué reconocimiento estamos hablando? Un reconocimiento a media, un reconocimiento tibio, las cosas se hacen y se hacen correctamente y se hacen porque se hacen. Entonces, ¿aquí de qué estamos hablando? ¿Por qué? Porque hay negocios con el gobierno de Venezuela y por eso somos tibios y no nos atrevemos a hacer las cosas como son. Entonces, no hagamos las cosas. Si no vamos a asumir responsabilidad como debe ser y si no vamos a asumir los compromisos de frente, entonces no lo hagamos. Porque, ¿cómo quedamos? Blandengue. Ahí está la embajadora de Venezuela. Es más, le voy a dar el nombre porque lo tengo aquí. Venezuela, ella estuvo en mi noticiero hace unos días atrás en una entrevista y tuvimos la oportunidad de conversar con ella sobre diversos temas. Carmen Zavarse es la embajadora de Venezuela Venezuela en Panamá. Carmen Zavarse, ahí está. Ni siquiera ha podido entrar a las oficinas de la embajada. Porque Panamá no le ha entregado las credenciales. ¿Qué clase de carácter tiene este gobierno? Por eso es que el relajo que tienen con nosotros a nivel internacional, que nos meten en listas de todos los colores habidos y por haber y nosotros allí como tontos, como pendejos, porque eso es lo que somos, ¿ves? Calladitos, no decimos ni esta boca es mía. Pero seguimos. Saludos al pueblo de Venezuela y sigan la lucha, sigan la lucha porque esto tiene que acabar en algún momento. Esto no puede seguir. Señoras y señores, no hay bala que mate una idea. No hay bala que acabe con el amor, con el cariño, con el deseo, con las ganas, con la voluntad de un pueblo. No hay bala que acabe con eso. Así que ya hemos visto experiencias similares en Centroamérica, en Guatemala. Lo vimos. Lo vimos también en Medio Oriente, en varios países donde el pueblo se unió y acabó con dictadores, con gorilas que estaban gobernando en esos países. Así que hay, recuerden la primavera árabe. Bueno, hay que hacer exactamente lo mismo y nuestro apoyo solidario desde Panamá y en representación también de muchos panameños que en este momento están sufriendo lo que les está sufriendo ese país. Bueno, vamos al plano nacional. Miren, increíble. Yo no podía quedarme callado con esto que ayer me tocó ver. Ayer fue finalmente el señor Frank Weaver a la Procuraduría, al Ministerio Público, a una Fiscalía, atendiendo una llamada, una citación para indagatoria. Indagatoria es cuando te imputan un delito. Tú eres indagado cuando te imputan un delito, cuando eres imputado, cuando hay mérito suficiente para un proceso. Cuando es declaración es porque simple y sencillamente no hay méritos para imputarte, para investigarte y tú vas a aportar información. Bueno, el señor Weaver, Franz Weaver, se le está involucrando en un tema de el pago de una indemnización por los buses Diablo Rojos en el periodo de gobierno de Ricardo Martinelli. Señor que era dirigente transportista en el transporte selectivo. ¿Recuerdan ustedes? Creo que era. Sindicato de conductores de transporte colectivo. Bueno, resulta que el señor Weaver ayer se le impuso por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Descarga una medida cautelar de impedimento de salida del país. No puede salir del país y tiene que notificarse una vez al mes ir a firmar a la Fiscalía. Y la respuesta del señor Weaver a su salida muerto de la risa, muerto de la risa. Magnífico, dijo. Así calificó el secretario general de la Asamblea Nacional, Franz Weaver, la medida cautelar de impedimento de salida del país que le impuso ayer la Fiscalía Anticorrupción de Descarga, entidad que lo indagó por supuestas irregularidades en la compensación económica a dueños de buses Diablo Rojos. Mejor, dice cuando precisamente le salía de la Fiscalía y le preguntaban, mejor, fue su respuesta, porque estoy cansado de viajar. 53 países en cuatro continentes, magnífico, así no puedo ir a ningún lado a seguir gastando plata, añadió Weaver a los periodistas cuando culminó la indagatoria. La fiscal a cargo del caso Kira Tascón también le impuso medida de notificación una vez al mes mientras duren las pesquisas. Weaver es uno de los 528 investigados por la presunta Comisión de los Delitos contra la Administración Pública en este proceso. Yo cobré por un bus de ocho que tenía. Un bus de ocho que tenía el señor Weaver. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Ellos están llamando a todos los que cobraron. Yo traje todos mis papeles, se los mostré al fiscal, a la fiscal. En la resolución de indagatoria, la fiscal señaló que Weaver es uno de los transportistas que no cumplió con los requisitos necesarios para la compensación y se la pagaron. Pero, o sea, te meten una medida cautelar por parte de la fiscal, una orden de notificación una vez al mes, imputado, imputado, y él sale muerto de la risa, burlándose, burlándose de ti y de mí, señoras y señores. Un señor que es el secretario general de la Asamblea Nacional de Diputados. O sea, él no es un asesor político, él no es un secretario en un ministerio ni en la Asamblea cualquiera de un despacho de un diputado. No. El rango que tiene el señor Weaver es de autoridad nacional, porque es miembro de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Diputados, donde está la presidenta, los dos vicepresidentes, el secretario, el subsecretario y los jefes de bancada. Y él es hoy una persona señalada por la justicia, implicado en un proceso judicial, imputado, con medida cautelar. Yo no sé si es que hoy día que te imputen un cargo en el Ministerio Público por parte de la justicia es una rareza. Yo no sé si es que eso es un premio. Yo no sé si estar imputado o procesado judicialmente hoy en Panamá es un premio. Es como decir, oye, me gané una beca, o voy para el Incae a estudiar, o soy, no sé. Bueno, este señor salió riéndose de la fiscalía y diciéndole al país, mejor, 53 países he visitado ya en cuatro continentes. Así que, y quería ser diputado de la República, miembro del Partido Revolucionario Democrático y quiere ser magistrado de cuentas, del Tribunal de Cuentas, el señor Weaver. Quiere ser, y mire cómo anda, y miren el proceso que tiene. Y el señor Weaver quiere ser magistrado del Tribunal de Cuentas de este país. Y cuando lo criticas, haz que el malo es el que critica. Como todos, cuando haces una crítica con argumentos, haz que el malo es el periodista ese. Ese periodista, hablando tonterías. Y no se fijan que exactamente quiénes son los responsables de este tipo de situaciones. Yo estoy hablando en base a una información que ha salido en los medios de comunicación social en el día de ayer, producto de la decisión del Ministerio Público en este caso. Yo sigo acá. Miren, el que iba a ser el mejor gobierno de la historia de la República de Panamá. Y miren este titular. La Procuraduría General de la Nación dio a conocer que inició una investigación tras la denuncia penal presentada por el Contralor General de la República, Federico Humbert, por el supuesto delito contra la Administración Pública, en su modalidad especulado, en la que se señala a funcionarios y exfuncionarios del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo IPACOP. La Contraloría explicó el viernes que la denuncia se basa en una auditoría efectuada entre el 2 de enero del 14 y el 31 de octubre del 18. Esto a raíz de que se nombró a personas que tenían dualidad de trabajos y funcionarios con cargos que no pudieron justificar el trabajo. Asimismo, había personal asignado a cooperativas privadas, entre otras irregularidades. El mismo informe de auditoría que se presentó ante la Procuraduría General de la Nación fue remitido al Tribunal de Cuentas para exigir la responsabilidad patrimonial. Señoras y señores, está impregnado nada de botellas esta institución, este gobierno. Pero no va a pasar nada. No va a pasar nada porque aquí, en el IMA, Instituto de Mercadeo Agropecuario, se perdieron miles de quintales de arroz que fueron quemados y cinerados porque no fueron utilizados. Los dejaron allí, seguían comprando. Y aquí no pasó nada. Aquí no pasó nada en el Instituto Nacional de Cultura, donde el subdirector se gastó 20 mil dólares aproximadamente en roaming de celular. Y no pasó absolutamente nada, señoras y señores. También otra de las cosas que quería decirles que ha pasado en este país es precisamente esto que estamos denunciando en el día de hoy relacionada con las botellas en la IPACOP. ¿Y qué ha pasado? Nada. Ahí están un sinnúmero de diputados de la Asamblea denunciados en la Corte Suprema de Justicia y aquí no ha pasado absolutamente nada, señoras y señores. Así que, ¿qué va a pasar? Ya ustedes saben. Díganme, ¿qué va a pasar? Nada. Así que esto era lo que quería. Miren la gorra que tengo puesta. Ahora, más tarde nos conectamos, ¿les parece? Y esto es no a la reelección. Ya ustedes saben. No a la reelección. Por ahí está mi perrita que quiere hacer declaraciones. Nos vemos más tarde, señoras y señores. Me voy con la gorra por ahí suavemente y a la sombra.